Hey Keira, la última vez que nos encontramos, me retaste y solicitaste al promotor una lucha en mano a mano conmigo. Que bueno que hoy Lucha Memes lo hace posible y que mejor que sea aquí en mi casa, en Toluca. Keira, no desmerito tu trabajo, sé que eres muy buena y que vienes saliendo adelante y que a lo mejor al lado tuyo soy un novato, pero te aseguro de aquí conmigo, con Iron Kid, te va a costar trabajo, te va a costar sudor y te va a costar lágrimas. No va a ser nada fácil porque lo que yo traigo es hambre de triunfo y voy buscando retos para seguir creciendo porque soy Iron Kid y vengo volando alto.